Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube Hoy voy a enseñar ya la junta de macho y hembra, no junta, sin la separación digamos Para que se vean Ha estado un tiempo los canarios escuchando a la hembra ¿No? Y este año haré dos cosas, un macho con varias hembras Que ya lo explique, en el video lo pondré aquí al final como lo hago un macho con varias hembras Y también haré parejas fijas, como estas Como estas de aquí, estas son parejas fijas, de rojo, marcial o blanca La hembra nevada, el macho, el macho y la hembra Siempre lo hago así, de esta distancia, de esta forma, perdón Macho con grill, hembra con guiter mole, que vemos aquí Mira, uy, un huevo Se me están poniendo ya la hembra, es que está sin muchísima calor Vemos aquí, vemos ahí, que hace aquí en el aviario 22 y fuera 30 Es que esto es impresionante este invierno, eh Es muy raro Pues bueno, los machos, siempre al centro Vaya, pareja fija, eh, esto es una pareja fija Macho que al centro, hembra al lado Comiendo aquí A la semana, mínimo debe de estar aquí que se vea una semana Una semana, eh, y se suelta Y se quita la rejilla y se le pone el nido Ya, así que ahora mismo tiene que estar aquí 7 días Para el día 8, 9 o el 10, el día 10 ya lo junto, todos los canarios Y aquí, y aquí tengo un macho con varias hembras ¿Cómo lo hago? Mira, este es un macho, ¿no? El macho Y tiene cada, tiene aquí tu posis Quiere decir que este macho, pisará a esta hembra A esta hembra A esta hembra A esta hembra Y aquí tengo una suelta Y a esta hembra también, pisará Con los pedigríes, ya hemos hecho los pedigríes Y ahora tenemos que tener, también El registro de cría ya imprimido Ya tengo el vídeo, pero con calendario Yo lo digo como lo tengo yo Aquí, donde va cada jaula Número de jaula Sexo, eh, número de anilla que es El número del criador Y un pedigrí que tengo yo Como he explicado ya como hago los pedigríes Que si, lo pondré aquí al final del vídeo, también Eh, registro de cría, si es siembra de discontinuo Canario de color Canario de forma nodriza Aquí tengo ya también las nodrizas Ya preparadas, que son las mejores criando canarios, eh Todas estas son nodrizas Y estas son una pareja de roja y la blanca Que son dos machos, al final Que son los dos nevados Como vemos aquí Aunque se vea intenso, este es nevado Este es nevado y este también nevado Que lo estoy poniendo a la venta Y nodriza Y ahora voy a explicar como vaya Lo voy a hacer rápidamente Como hago un macho con varias hembras Porque lo voy a poner en el vídeo Pero lo hago rápido El macho, este, lo... Cada 24 horas hay que cambiarlo de un cirio Por ejemplo, ahora va con esta canaria, ¿no? Porque ya ha estado ayer con esta Hoy con estas dos Y hoy toca con esta Pues cogemos nuestra rejilla Nuestra rejilla la cogemos Lo ponemos aquí La separamos Mira como tiene el fondo Esta está preparando un cernido ya Cogemos el macho Que se quiere coger Claro Ahí está Está súper encelado Dejamos el macho ahí ¿Para qué? Para que el macho vaya viendo Con toda la hembra que se va a ver Aquí, ¿qué hacemos? Quitamos siempre el bebedero Que al macho no le falte el agua Lo dejamos en el sitio del grill La hembra donde está el Witter Mollet Ponemos el separador Ahora opaco En el centro Opaco aquí Y ahí tenemos la hembra Que escupa en su sitio Le pondremos los nidos Y ya, según vayas poniendo los nidos Vamos echando el macho con una con otra Porque hay un orden de poner huevos Y se va poniendo el macho con toda Y ahí lo tenemos Si tenéis alguna duda Ponedlo aquí debajo O hasta otra amigos de los canarios Hasta otra amigos de los YouTube Hasta luego Mira como están los machos Mira, 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 mira Están locos Hasta otra Hasta otra